Ok señores, estamos aquí adelante, continuamos, vamos con los temas sabrositos allá para todos ustedes Un tema de los meros buenos, mis amigos, se llama hasta que amanezca Para mandar saludos a Rancho el Tamarindo, Jesús Hernández suena La guerra norteña muchacho El pato de la raza, saludos señores, amén el hombre Es un placer estar en mi rancho Y estar rodeado de mis amigos Cantando canciones con la guitarra Y por supuesto tomando vino Aunque yo sé los Estados Unidos Yo de mi tierra nunca me olvido Tomaremos hasta que el cuerpo aguante Así lo dice el famoso dicho Vamos a tomar hasta que amanezca Hasta que el sol nos ilumine Si es necesario, anochecemos Y si es posible, amanecemos Hoy que me encuentro con mis amigos Vamos a tomar hasta que amanezca Salud, salud señores De vez en cuando vengo a mi rancho Porque no puedo venir seguido Cuando eso pasa, todos se alegran Al enterarse Al enterarse Al enterarse Llega un amigo Vamos a tomar hasta que amanezca Hasta que el sol nos ilumine Si es necesario, anochecemos Y si es posible, amanecemos Gracias mis amigos Saludos a toda mi gente Gracias de la guerra norteña muchacho